Micro Internacional Increíble pero cierto, los precios de los combustibles vuelven a ser aumentados entre los 2 y casi 5 pesos. Los choferes advierten del impacto negativo de las nuevas salsas en los precios de los carburantes. En el Congreso Nacional se acuerda excluir a la Junta Central Electoral y a los cabildos del recorte presupuestario. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Muy buenas tardes, bienvenidos hoy viernes a esta emisión de Noticias Telemicro. Lamentablemente lo que temíamos subieron los combustibles. Iniciamos con estas informaciones de inmediato. Los precios de los combustibles volverán a experimentar alzas a partir de este sábado que oscilan entre los 2 pesos con 50 centavos y los 4 pesos con 60 centavos. El Ministerio de Industria y Comercio informó que el galón de gasolina premium tendrá un aumento de 4 pesos con 60 centavos para que se comercialice a 238 pesos con 50 centavos, mientras la gasolina regular se venderá a 218 pesos con 40 centavos para un alza de 4 pesos. El galón de gasolina premium registrará un incremento de 2 pesos con 50 centavos para venderse a 202 pesos con 20 centavos. Y el gasolina regular se comercializará a 195 pesos con 80 centavos para un aumento de 2 pesos con 70 centavos. En tanto que el galón de gas licuado de petróleo experimenta un alza de 70 centavos para venderse a 107 pesos con 56 centavos. Hablemos ahora de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, Ana Degas, que denunció este viernes que fruto de los constantes aumentos en los precios de los combustibles aplicados por el gobierno, este sector está experimentando considerables pérdidas en sus ventas. Pablo Luis Santana nos tiene los detalles. Para la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina no existe justificación ni causa alguna que expliquen los abusivos incrementos en las tarifas de los combustibles, ya que no se entiende cómo en años atrás no se presentaba esa situación, aún con el petróleo más caro. El presidente de esa entidad, Rafael Polanco, dijo que fruto de esos aumentos, ese sector está atravesando uno de sus peores momentos. En términos de, a ver, si tú tienes una disminución del volumen de venta en un 30, así tú vas a tener la reducción del volumen de ingresos de una estación. Independientemente de que te hayan podido ajustar tu margen como la resolución 7308, el tema no es margen, y lo hemos dicho, y se lo hemos dicho a los detallistas. El tema es volumen, margen y costo. Si tú no mantienes a tres variables equilibradas, tú vas a tener un problema grande en este mercado de los combustibles. Esta situación ha hecho que algunos dirigentes choferiles y transportistas contemplen la retirada por completo de este servicio. Para nosotros es una sorpresa que el combustible sin haber aumentado, a que se siga aumentando. Yo siempre he estado denunciando que creemos que el porcentaje que se aplica está mal aplicado. Ahora bien, el problema de este país no es una huelga, porque después de la huelga, ¿qué va a pasar? Ahora, el problema de este país, yo creo que de este negocio lo que hay es que retirarse por completo. Mientras que las organizaciones populares y comunitarias manifestaron que la respuesta a estos desconsiderados aumentos será una serie de protestas simultáneas en diferentes partes del país el próximo 28. Están organizando para el día 28 una jornada de protesta, varias marchas y concentraciones en algunos puntos del país. Hay una concentración en San Francisco de Macorís, el 28, marcha en San Pedro de Macorís, marcha en Santiago, marcha en Bonao y una gran marcha aquí en la zona norte de la ciudad capital. A partir de la medianoche de este viernes, la gasolina premium costará 234 pesos con 50 centavos, en tanto que la regular tendrá un precio de 2.18 con 40 centavos el galón. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro. Choferes calificaron de abusivos los nuevos aumentos dispuestos por el gobierno en los precios de los combustibles. Veamos las opiniones de choferes consultados por Noticias Telemicro. Es que esto es político, yo no sé qué es lo que están haciendo, va a acabar con el país, tapones, tapones y la gasolina para arriba. Esta es una situación terrible, esto es inaguantable. Tenemos un gobierno indolente que no se duele por nadie. No, esto no se, esto es insoportable, esto no se puede soportar más allá. Hay que tirarse a la calle, en que sea. A decirle al gobierno que le vayas un chino combustible a uno, porque imagínense, ¿a dónde vamos a llegar? Pues ellos lo suben todas las semanas. Bueno, nosotros, imagínate, nosotros esperábamos que ellos lo iban a bajar y ellos no bajan. El petróleo tuvo los otros días por el suelo y ellos no le bajaron un peso. No es posible esto, el alza está muy cara, cada día la cosa está más cara. No sé qué es lo del gobierno, qué es lo que pretende el gobierno con nosotros los dominicanos. Una burla este país, una burla. Este gobierno, un gobierno inconsciente, indolente, ¿entiendes? Una burla, una burla. Diputados, PRDistas y oficialistas mostraron su inconformidad ante el aumento de los combustibles. Incluso dicen no entender cuál es el método que usa el gobierno para aplicar el cambio de precios que se registra cada semana en los carburantes. Algunos hasta piensan que si esto sigue como va, retornaremos a la época en que andábamos en burro. No es lo burro que nosotros vamos a tener que agarrar, sino vamos a tener que preparar una carreta para montar a muchos. Y así, en esa carreta, no es más fácil trasladarnos porque a ese extremo nos va a llevar el gobierno. Aprovecho para reclamar una vez más que se explique no solo a la clase política, es decir, a los diputados y a los senadores, sino a la población, ¿cuáles son los métodos, los criterios que se utilizan para la aplicación de la ley de hidrocarburos que nada más sube? No es tan fácil el asunto de los combustibles, no es manejable. Este fin de semana el gobierno volvió a aumentar los precios de los combustibles y la gasolina premium, subió 4 pesos con 60 centavos. La gasolina regular aumentó 4 pesos, también subió el gasoil 2 pesos y medio y el gasoil regular 2 pesos con 70 centavos. Y el gas licuado de petróleo subió 70 centavos. Señores, luego del pataleo, pues ya no les reducirán el presupuesto ni a los cabildos, ni tampoco a la Junta Central Electoral. Entérese tras la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!